... Transcurría ese año 1981 y en este homenaje a Carlos Alberto Rautemann disputando con Alan Jones, con Nelson Piquet, la posibilidad de ser campeón del mundo. De la Fórmula 1 iba muy bien esas primeras 7 carreras, había sacado una diferencia considerable en cuanto a la cantidad de puntos, con 37 que ya había logrado, ya en la segunda parte de la temporada iba a disminuir la cantidad de puntos logrados y lógicamente con Piquet y Alan Jones sumando más puntos debía conformarse con un lugar en el cual seguramente él mismo debe pensar que mereció haber salido campeón del mundo. Seguramente el Tano Juan Facini escribía en la razón en aquella época que del equipo de Frank Williams ¿Quién será el favorito? ¿Alan Jones o Carlos Rautemann? Creo que Jones era el niño mimado de Don Frank. ¿Será cierto? Bueno, lo veremos. Gran premio de Bélgica, de Inglaterra, Italia y Las Vegas para seguir disfrutando de este especial. Y ni más ni menos empezamos con Bélgica y un nuevo triunfo de Loli. Hay otros autos que están llegando más tarde, la otra Ferrari, Jill Villeneuve. Patrice sigue quejándose. No sabemos qué pasa. Todo listo para poner en marcha el gran premio. Una situación anónima de la tensión. Se quedó Patrice, lo han visto el cifreador. Bico en punta en el zonfiquet. Lamentablemente, un accidente tremendo ha ocurrido en esta alargada. Estaba un mecánico delante. Vean ustedes cómo se hace el estor. Se agarra la cabeza. Se chocaron los dos arrows en el momento de la partida. Ahí tienen ustedes. Se estaba quejando Patrice de que no tenía posibilidad de arrancar con su auto. Y estaba detrás del auto de Patrice. Un mecánico intentando darle marcha al motor del coche Arros. Realmente inaudita esta alargada. Está en punta Nelson Piquet. Segundo, Carlos Alberto Rautema. Tercero, está Didier Pironi. Aparentemente se para la carrera. Efectivamente, esto es insólito. Hay varios autos en el momento que se agitan las banderas. Vean ustedes cómo una ambulancia está tratando de retirar el cuerpo exánime del mecánico que estaba asistiendo a Patrice. Estaba agachado detrás del coche. Es increíble esta partida. 33 minutos. Se inició el gran premio. Pico en punta, Carlos Alberto Rautema. Primero el argentino. Segundo está Didier Pironi. Atención, trató de mandarse el francés. Me parece que dobló primero Didier Pironi. La Ferrari casi toca el auto del argentino. Efectivamente, primero está Didier Pironi. Segundo, Carlos Rautema. Tercero, Nelson Piquet. El brasileño se escapa. La Ferrari. Vuelve a salir el sol y el viento no cesa en esta recta principal. Se abre Piquet para pasarlo a Rautema. Segundo, el brasileño. Tercero, Carlos Alberto Rautema. Atención, perdió la posición Rautema. Y Jones también va en procura de superarlo. Decíamos que era una carrera muy difícil para el argentino. Ahí le mostraron la bandera azul. Atención. Nelson Piquet se fue de largo. El Brabant detenido. Está en tercera posición Rautema. En punto, Pironi. Jones, Rautema, Lafif, Watson y Bill Leff. Primer cuarto de hora de la carrera. Vuelve a pista Andrea de Césariz. Giro número 13. Pironi, Jones, Rautema, Lafif. Delante de ellos está corriendo Jean-Pierre Gawuil. Lo están alcanzando. Le van a quitar una vuelta. Ya lo pasaron los punteros. Se abrió correctamente el francés. Sin problemas. ATC. Argentina. Televisor a color. Y atención. Variantes importantes. Está en punta Alan Jones. Se retrasa la Ferrari. Teddy Pironi. Segundo, Carlos Alberto Rautema. Los dos Williams en punta. Se está quedando la Ferrari. Con mucha exigencia sobre su máquina. Alan Jones. Dos segundos, 92 centésimos. Sobre el argentino. Con 20 vueltas cumplidas. Ahí tienen ustedes. Volvió a marcar el promedio. Se fue afuera Alan Jones. Inexplicable. Inexplicable el accidente de Alan Jones. Se fue afuera Alan Jones. Primero Carlos Alberto Rautema. Increíble. Tiene golpeada la pierna izquierda. Renquea con su pierna izquierda. Totalmente destruido el Williams. Insólito el accidente de Alan Jones. Salió prácticamente sin ningún dominio sobre su auto. Ahí lo tienen ustedes. Vean cómo se despista. Con mucha mesura y prudencia manejando el argentino. Se torna muy resbaladizo el piso. En particular en esas zonas que tienen un parche de bitumen. Ahora la lluvia es intensísima. Llueve torrencialmente sobre la parte baja del circuito. Pasa Rautema. Ninguna indicación desde boxes. Atención. Se va a dar por terminada la carrera. Por cuanto el reglamento especifica que ya superadas las dos terceras partes. Se termina la carrera. Ganó Carlos Alberto Rautema. Ganó el argentino. Otores a pleno. Se inicia el gran premio verde. Picó. Muy bien Nelson Piqué. Vamos a ver si consigo ubicarse entre los dos. Renault pero trata Didier Pironiz por la parte externa con la Ferrari. Doblar. Se puso a la par de el Renault. De Arnoux picó. Muy bien. Por la parte externa. Alain Prost. Muy bien también el argentino. Atención a la primera vuelta donde estamos ubicados. La peligrosa Chicana. Están doblando los 24 autos en la parte trasera del circuito. Doblaron a Stowe. Van hacia Club Corner. Problemas para Miquel Alvoreto con el Tyrell. Rautema realizando una carrera a la expectativa. Su intención sumar puntos para el campeonato. Según el rendimiento del auto. Nada tiene que hacer en la lucha por la punta de las primeras vueltas. Y es cada vez mayor el azar y la diferencia que obtiene Alain Prost sobre Renardou. Tercero está. Atención. Un accidente espectacular. Pasa Reutemann sin problemas. Explotó el motor de un auto frente nuestro. Quedó fuera de competencia. Ahí lo tienen ustedes. Alan Jones se bajó. También está. De Cesaris. Sin problemas. Binneff se me ocurre. Fue el del problema. Ahí lo tienen ustedes a Binneff. Hubo un estallido de un motor en el momento mismo en que salían los autos de esta primera chicana. Ahí está el auto del campeón del mundo, Alan Jones. Reutemann, insisto, pasó muy bien entre los autos accidentados. Tres o cuatro autos se llegaron a tocar. Fue Binneff el que hizo el trompo. Sentimos una explosión. Vean ustedes cómo se va fuera de Cesaris. Ahí está Binneff. Ahí está Jones que lo enviste. Tres autos quedaron fuera de carrera. Pasa Watson por acá. Aparentemente sin problemas. No va más para René Arnoux. Seis puntos valiosísimos para el puntero del certamen. Victoria de McLaren-Cosworth con cubiertas americanas. Todavía no aparece en la recta principal. Último paso por la chicana. Ahí aparece Watson. Va a ganar final. Victoria para Watson. Se para todo el mundo. Bandera a cuadros. Ganó. Ganó John Watson. Ganó John Watson. Y ahora a sufrir los últimos 3.500 metros para Reutemann. Esperamos la aparición del argentino. Va a ser tercero la fit. Cuarto Chiver. Quinto Rebaque. Sexto Borgo. Va a ganar 6 puntos. 6 puntos Reutemann. Dos banderas a cuadros. Una de cada lado. La primera vez que lo vemos en una competencia. Una cada lado del circuito. Se le bajan a quienes terminan la carrera. Va a aparecer Reutemann. Allí aparece. Se viene 6 puntos. Puntero del campeonato del mundo. 43 puntos final para Carlos Reutemann. Bandera a cuadros para el argentino. Excepcional lo de Reutemann. Watson haciendo el honor a la costumbre de estas islas. Ahí está Carlos Reutemann en el podio. Sereno el argentino. Lo felicita la fit. Lo saluda Watson. De quien es muy amigo. De los dos es muy amigo. Y de quien tiene un profundo respeto. Y ahí todo el mundo lo aplaude a Reutemann. Reutemann mirando atentamente al largador. Señor Terecóngaro. Arnú mirando al frente. Al semáforo. Se movió un tanto en coche de Reutemann. Atención. Se rodeó. Muy bien Reutemann. Aquí está el campeonato del argentino. Está tercero Reutemann. Atención que la fin también está tratando de buscar superarlo. Dobló en tercera posición Reutemann. Muy buena alargada de Pironi. También en cuarto lugar. Está séptimo Nelson Piquet. Ahí están los dos renom punta. Ahí busca Reutemann abrirse. Se tira por afuera. Lo superó limpiamente. Está segundo el argentino. Busca también la primera posición. Ahí está. Primera posición para el Renault. Está segundo Reutemann. Busca Pironi por afuera. Dobla primero el Renault. Segundo Reutemann. Tercero Pironi. Cuarto el otro Renault. Se abre el argentino. Séptimo insistimos. Está ubicado. Nelson Piquet. Primero 5.800 metros. Aparece en la curva de Lesmo. Segundo Reutemann. Acediado por Pironi. Vuelta número 37. Reutemann siempre espaldas de Pironi. La Ferrari en cuarto lugar. El Williams. Recordamos. Prost, Jones, Piquet. Pironi, Reutemann. Y en tres. Los seis primeros. Piquet está perdiendo terreno con relación a Jones y a Prost. Está a 50 segundos de los dos punteros. Y está a 10 segundos de esta posición que ocupa ahora Carlos Reutemann en la pista. Detrás de Pironi. En tanto el francés supera ahora a Derek Daly y su march. Allí se despistó el viernes espectacularmente. Didier Pironi destrozando su Ferrari en este mismo punto. Ahí va el argentino. Se abre. Vamos a ver si consigue entrar. Antes de la frenada. Banderas un para Pironi. Está cuarto Carlos Reutemann. Cuarto el argentino. Primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto Reutemann. Y ahora Reutemann está ubicado a 11 segundos. Ahí está la reiteración de imágenes. Reiteración de imágenes. Es el momento en que Reutemann se aproxima. Pone a la par su coche. Frena un poco más adentro y va a doblar por la cuerda interna. Superando a Didier Pironi mientras se le mostraba Pandera Azul. Atención, un auto que rompe su motor. Atención, un auto que rompe su motor. Es Piquet, es Piquet. Se queda Piquet. Tercero, Carlos Alberto Reutemann. Tercero, Reutemann. Cuatro puntos para Reutemann y Piquet no va a subir ni una niña. Acabamos de decir, de no mediar un milagro. De no mediar un milagro. No lo podía alcanzar Reutemann. Está tercera el argentino. Se hizo el milagro. Prost, Jones, Reutemann en tercer lugar y terminó la carrera. Terminó la carrera. Final, final. Quedó Alain Prost. Termina el argentino. Ovación al público, el argentino. Final. Y acelera con bronca su motor Reutemann. Terminó tercero el argentino. Semáforo ubicado a la izquierda de la pantalla. Va a indicar el movimiento exacto de la partida. En rojo, atención, en cinco segundos. Se prende el verde y se dan. Se inició el gran premio de la costa de los Estados Unidos. Se queda Reutemann. Está junto a Piquet. Está delante de Piquet. Picó en punto a Jones. Está segundo Gilvin Leff. Tercero se ubicaba. Alain Prost. Está buscando superarlo el argentino. Hay un auto que está detenido. Que no arrancó en última posición. Ya pasó Eliseo Salazar. Está en punta a Alan Jones. Largó mal Reutemann. Se quedó un tanto el argentino. Está segundo Gilvin Leff con la Ferrari. Tercero está Alain Prost. Cuarto John Watson. Se está quedando Reutemann. Atención, está perdiendo posiciones Reutemann. Pero no ha sido superado por Nelson Piquet. Es Jean-Pierre Darier. El piloto que no pudo iniciar la marcha del gran premio de Las Vegas. Final del campeonato del mundo. Competencia que se inició con 30 minutos de retraso. Respecto a la hora original. Está liderando la carrera el campeón del mundo 1980. Alan Jones. Que se despide de la Fórmula 1 Internacional. Vean ustedes como Reutemann está mucho más cerca de John Watson. A pesar de los problemas que pueda estar manifestando el argentino en su auto. Y atención, entró a Boxes. Entró a Boxes John Watson. Sexto, Carlos Reutemann. Sexto, el argentino. Sexto, el argentino. Un punto para Reutemann. Y ahora está en pista detrás de Piquet. Ahí está, ingresando a Boxes John Watson y su McLaren. Evidentes problemas en el auto de Reutemann. Ahí está Piquet. Ubicado en cuarta posición. Y es por el momento el campeón del mundo. Está a punto de terminar el Gran Premio de Las Vegas con título para Nelson Piquet. Está a punto de terminar el campeonato del mundo. Ahí está Nelson Piquet. Una vuelta. La última. Los últimos 3.600 metros para el brasileño. Ahí pasa también Alan Jones. Festeja en el box de Williams. Final. Final para Alan Jones. Ganó Alan Jones. El Gran Premio de Las Vegas. Festejaron con euforia en el box de Williams. Realmente no comprendemos los problemas que pudo haber tenido a lo largo de toda la carrera. Suponemos que pudieron haber sido de caja de velocidades. Pero realmente, realmente lo sentimos. Porque hemos visto durante 15 carreras a lo largo de todos estos meses a un argentino debatirse contra todos. Y ya lo dijo él. Sin el soporte moral del equipo, será muy difícil que pueda ser campeón del mundo. Ahí van los 100 últimos metros para Nelson Piquet. Bandera cuadros para el brasileño. Final. Campeón del mundo. Nelson Piquet.